Venga, programa de ayuda al alumno de segundo de ESO, que le cuesta mucho hacer la ecuación de segundo grado. ¿Qué de aquí hay gente que no se acuerda de la fórmula ya? ¿A que no? No quiero mirar a nadie. Letras. 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 ¡Ay! AX cuadrado más BX más C igual a cero. Y no hay ni un número. Bueno, el 2 arriba, pero... Menos B más menos... ¡Cállate! ¡Cállate ya! Entonces, voy a hacer una etiqueta. Debería hacer una organización horizontal, vertical o algo, ¿no? Pero no la voy a hacer. Etiqueta. Campo de texto. Etiqueta. Campo de texto. Etiqueta. Campo de texto. Etiqueta. Campo de texto. Botón. Luego, etiqueta. Otra vez. Campo de texto. ¿No? No, no. Etiqueta, etiqueta. Etiqueta, etiqueta. Porque ahí no va a escribir. A ver. Texto para etiqueta 1. A. El campo de texto 1. El campo de texto 1. ¿Cómo le llamamos? Cambiar nombre. Le vamos a llamar... ¿Cómo le llamamos? T. A. T. A, ¿no? Texto A. O le llamamos A del tío. Me vamos a llamarle A. Para que no os líéis. Texto para etiqueta 2. B. Ahora, nombre del campo de texto 2. B. Cuanto menos líéis, mejor. B. ¿No me deja? Ya se ha quedado tonto. B. Texto para etiqueta 3. C. Nombre del campo este. Cambiar nombre. C. Yo no sé si va a funcionar o no. Esto lo voy a quitar aquí. No sé si va a funcionar. Botón... Texto para botón 1. Con el único botón no lo voy a calcular. Texto para etiqueta 4. X1. Texto para etiqueta 6. X2. Y aquí, en texto para etiqueta 5 le voy a poner un guión, aunque luego lo voy a cambiar. Y en texto para etiqueta 7 le voy a poner otro guión, aunque luego lo voy a cambiar. Voy a ver lo que sale. Voy a guardar. No voy a hacer que se vaya esto. Problemas que preveo. No se hace la raíz cuadrada. Pero bueno, vamos a buscar. Venga. Bloque. ¿Puedo ya o no? Voy a esperar un poquito. A ver. Que nos queremos y acometo. Bloque. Cuando haga clic en el botón, me tiene que calcular. Primero, radicando. Entonces, variable. Inicializar local. Nombre como. En. Voy a probar con esto, ¿vale? Que no sé cómo van las locales. Radicando. No entiendo lo de cómo en, la verdad. A ver. Voy a declararla global. Es que lo deis, no lo entiendo. Borrar bloque. Variable. Inicial global. Radicando como. Como. Número. Matemática. El cero. Y ahora, radicando. Lo primero que hago es calcularlo. Poner. Radicando a. A ver cómo se hace esto. Me voy a matemática. Uf. 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 Uf, que follón. B cuadrado menos 4ac. Sería. Un menos. Primero, ¿no? Un menos. Luego, un multiplicar. Este es el rollo de este ejercicio. Aquí. B cuadrado sería. B. B punto texto. B. B. Menos. Y ahora. Uy, uy, que follón. Ahora multiplicar otra vez. Espérate. Matemática. Multiplicar. Tienes que multiplicar dos veces, ¿eh? Ya. Aquí se pueden poner tres números, ¿vale? Mira, si le dais aquí, podéis poner tres números. Qué bien. Arrastráis aquí y podéis poner más números. Entonces, sería. Matemática. Cuatro. Por A. Por A. ¿Qué sería? A. ¿No le llamaba campo de texto? Ay, la madre que me parió. No se lo he puesto. No se lo he puesto. Oh, qué mal. A. Venga. A. A. Voy a ver si funciona. Porque si no funciona, esto no puedo seguir. Voy a ver si funciona. 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 Gracias.